A mi querido Andrés Vinales, mi pianista, mi director musical, hace cuánto tiempo, años ya. Van a estar allí con Vinales Folk en Luisa Teatro Concerto, haciendo temporada este verano. Allí en Luisa van a estar los chicos de Vinales junto a Roberto Carabajal. Se llama El Legado. Así que bueno, una noche musical allí en Luisa todos los miércoles de enero y febrero. Se comienza a activar. Bueno, tengo muchos mensajes, eh, que también... Ah, perdón, perdón, chiquito, me acordé. ¿Se acuerdan que les dije que iba a haber una sorpresita de final y un show? Sorpresita, sí. Bueno, lamentablemente hoy era el show y la Agencia de Córdoba Cultura hoy me avisó que el show no se hace. Así que un poco desprolijo los muchachos. Pero bueno, sobre que no me contratan nunca, la vez que me contratan me avisan unas horitas antes. Una desprolijida total. Total. Un besito a la Agencia de Córdoba Cultura. Agárrensela con ellos. Besito al cielo. Es el besito al cielo. Una pena, pero bueno. Acá dicen chicos, dicen los estudios son muy divertidos, los escucho todas las tardes, los descubrí la semana pasada. ¿Me pueden repetir cómo va a ser la campaña del peluche? Dice Ángel a través de el WhatsApp. ¿Cómo va a ser la campaña del peluche? Me preguntan acá, Babi, la cobaga. Bueno, la campaña del peluche, chicos. ¿Vieron ese peluche que tienen ahí, regalito de su ex? Sí. Que está ahí. No lo relacionemos, Alex. Lo relacionemos a algo lindo. Bueno, ese peluchito que te regaló tu mamá cuando eras chiquita. Claro. Hay que desprender. Hay peluches que están en casa y no sabemos bien ni siquiera quién nos los regaló. Claro, ya de adorno, de mueble lo tenemos. Y están ahí. Entonces, ¿sabes qué? En el perro no, ese es intocable. Lo guardás en tu corazón y al peluche lo regalás. Porque vuelve la campaña del peluche a pulso. Muy bien. Te sumás otro año más y donás tu peluche. Así que te esperamos. Este viernes 18 de diciembre en nuestros puntos de colecta para toda la ciudad de Córdoba. Que van a ser todos los clubes de la Milanesa, de todas las sucursales, de Barrio Jardín, de General Paz, de... ¿qué más tenemos? De Recta Martinole. Martinole. Plaza España. Plaza España. Todos los clubes de la Milanesa van a estar participando como puntos de recaudación. Y además, la Plaza Colón y el CPC de Villa Libertadora. Así que te esperamos este viernes. Vamos, por favor, claro. Una vueltita con el auto. Revuelvan ahí, peluchitos. Todo lo que se recaude va a ser destinado a niños y a niñas de diferentes merenderos de Córdoba. Así que aquí, en Pulso, donde somos tu radio y te acompañamos siempre, te esperamos este viernes. Muy bien. Ese peluche que te regaló tu ex, que todavía lo tenés ahí, y no sabes por qué, tiene un destino y un propósito. A ese hermoso recuerdo guardarlo en tu corazón. Vuelve la campaña del peluche a Pulso. Sumate un año más y doná tu peluche. Te esperamos el 18 de diciembre en nuestros puntos de colecta por toda la ciudad. Todo lo recaudado será destinado a niños y niñas de diferentes merenderos de Córdoba. Pulso es tu radio. Y te acompañamos siempre. Llegó la nueva pelota y PFM se adicina. PLX Producciones presenta la radionovela de la fiesta. Coqui. Siempre Coqui. En el capítulo de hoy presentamos... La tan amada libertad. Luego de mis injustos encerrada en la cárcel, Coqui sale por una fianza pagada por alguien incógnito. Alguien que nunca dijo quién era, pero que sin duda será muy poderoso, ya que pagó una cifra muy onerosa. Y 20 packs de gaseosas para todo el penal. Antes de salir, Coqui se despidió de su guardia enamorado. ¡Ay, Juanjo, te voy a extrañar! ¿Quién me va a ventilar la celda todas las mañanas? ¿Quién me va a traer el mate cocido a la cama? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar? Hola, Coqui. En mis tiempos libres salgo de esta pocilga y voy a plumerearte el cartel. ¡Vamos, vamos! Los tortolitos enamorados apurando. Que me tengo que echar una loza. Me están entorpeciendo el pasillo. ¿De permiso? ¡Ay, qué ordinaria! Bueno, Juanjo, me voy. Te whatsappeo. Coqui salía de la cárcel y ya le esperaba una limusín que ella nunca pidió. Una mujer bajita y poco amistosa agita sus manitas haciéndole señas. Aquí, aquí, señorita Ramírez. Aquí, el Lord Charceline. Perdiente admirador suyo, la esperan en el palacio. Charceline. Ocho. Cielo, gracias. Que es apenas una casa de campo, ¿eh? Para sus amistades más íntimas. ¡Ay, y tanto interés! ¿A qué se debe? ¡Y! A eso, señorita. A que la admira siempre, desde siempre. Y al ver que había caído en desgracia, no pudo permitirlo. Y, bueno, volvió sus contactos para sacarla de este lugar. ¡Ay, le tengo que agradecer tanto gesto de cariño, por Dios! Ah, sí, sí, así es. Mi misión es llevarla al castillo. Suba, señorita, suba. Llena de intriga y dudas, Coqui se subió al coche. Adentro tenía un set de belleza y diez opciones de outfit para probarse y sentirse cómoda. Viajaron un par de horas sin emitir ninguna palabra, hasta que llegaron al inmenso portal del castillo del Lord Chaisley. Ingresa al castillo del Lord Chaisley. Lady Coqui Ramírez, huésped de honor de este glorioso lugar. Ay, qué maravilloso, qué divino, qué majestuoso, mi amor. Hay un banquete con manjares, me muero. De pie, de pie, hacia su ingreso, Lord Chaisley, conde de Chotin Cam. Es un honor su presencia, Lord Chaisley Ramírez, en mi hogar, que desde hoy es su hogar. Ay, conde, un honor. Déjenme agradecerle. Es que para mí todo es... Ni una sola palabra más. Yo la admiro y esto no es nada frente a la felicidad de escucharla cantar o verla reír. Valdefa, la cena especial de camaradería está lista. Chorizos a la pomarola, con sales de guacamole, tostados, afinas y arogas aromáticas de Chotin Cam. Excelente lo que pedí. ¿Vamos, Coqui, o debo decir Lady Coqui? Ay, qué... ¿Qué pasará en esta cena? ¿Qué intenciones tiene el conde de Chotin Cam? ¿Cocky soportará los chorizos a la pomarola? Nos vemos en el próximo capítulo de Coqui. Siempre Coqui. El avión, el avión. Tienen que hacer masaje, guarda. Lo voy a llamar Ricardo, míralo ahí. Sí, una tron o si no... ¿Viste esa cosa que se ponen la pomada y caballo? O dos pies. Ay, papá, cómo duele. Dos pies que te pasan por ahí. Un morcillón en la espalda. ¿Le dice el morcillón? Un chorizo, no es una cosa. Un chorizo. Querida gente, ha sido un placer acompañarlos como siempre. Ay, cada vez más cerquita de las fiestas. Sí. Así que bueno, vamos, este... Mañana vamos a dar las recomendaciones que dan para la fiesta, teniendo en cuenta que en España ya se infectó casi el 10% de los españoles. Ay, sí. El doble que la primera ola. Y Alemania que bloquea su... Se bloquea completamente hasta el 10 de enero. Y aparte cambió la cepa del vino. Ellos ya están viviendo el rebrote y todo eso. Así que bueno, que Dios quiera... Bueno, no nos toque a nosotros en marzo, abril. Tenemos que cuidarnos. Hay que... No hay que relajarse. Hay que seguir cuidándose. Por favor, por favor. Así que querida gente, nos reencontramos mañana miércoles para cortar la semanita. 14 horas. Le metemos musiquita, recuerditos. Nosotros vamos a ver lo que pinte, mi amor. Gracias, Mávila Cobara. Gracias, Coqui. Y 31 grados 8 la temperatura está en este momento. ¿Se vino en bicicleta? No, hoy no. Muy bien. Gracias, Demian Díaz. Gracias, Coqui Ramírez. Gracias, Celta Andano. Gracias, hasta mañana. Muchas gracias. Nos encontramos mañana miércoles.